San Rafael Sus mañanitas ser exquisitas pa' mi nariz Y sabe toda esta tierra ser que quiera volver allí Y mientras el sol galopa sobre las copas del Robledal Subo la escalinata como de placa del Tepeyac Subo la escalinata como de placa del Tepeyac San Rafael, bonito como hay que ser Te llevo en el corazón y siempre quiero volver Quiero decir que siendo yo como soy Esta mi canción te doy queriéndote como sos Cuenta ese riachuelo que guarda el velo de Blancaraus Y que en esa correntada de la cascada se ve colgado También cuenta el camino que allí Sandino sonrió de amor Por aquella chavala y por Nicaragua y ahí se quedó Cuentan en el velorio el chile de honorio y el bachiller Y hay que ver al cachaza llegar donde la chancha para beber O salir de tu canazo con un bojillazo que se metió A Felipe y el pichón con su media lijón para los dos A Felipe y el pichón con su media lijón para los dos San Rafael, bonito como hay que ser Te llevo en el corazón y siempre quiero volver Quiero decir que siendo yo como soy Esta mi canción te doy queriéndote como sos San Rafael, San Rafael, bonito como hay que ser San Rafael, bonito como hay que ser Te llevo en el corazón y siempre quiero volver Quiero decir que siendo yo como soy Esta mi canción te doy queriéndote como sos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!